Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Estamos volviendo de este verano de los XL. Ya arrancamos, bueno, le mandamos un abrazo fraterno porque se han tenido que presentar a las escuelas. Hoy estamos con Yamin Muñoz. ¿Cómo andás, Yamin? ¿También volviendo? Volviendo al ruedo que en realidad para nosotros fue un estar permanente todo enero. No hubo descanso. La lucha de clases y la situación política no tuvo descanso. Pero bueno, volvemos a estos programas donde abordamos la situación política y donde también los compañeros y compañeras están preguntando qué pasa, cómo les afecta esto a su situación laboral, económica. Siempre a principio de año es un momento de discusión de salario, la situación de las escuelas. Así que bueno, en ese sentido volvemos un poco. Y como les contaba a la audiencia, hoy estamos con Yamin Muñoz Satt, que es la secretaria adjunta de Aten Capital y que siempre nos acompaña en este programa. Y queríamos, Yamin, proponerte lo siguiente, a ver qué te parece, y a la audiencia también, pensar y abordar situación política. Porque bueno, ayer hubo un hecho, todos los días tenemos hechos importantes, pero ayer hubo un hecho muy importante que fue la discusión en el Congreso y una crisis importante para el gobierno porque tuvo que retroceder en algo que parecía que una avalancha que avanzaba, avanzaba y no la podíamos parar. Así que te queríamos preguntar primero tu opinión sobre eso y si te parece, en la segunda parte, abordamos la ley ómnibus y cómo afecta a esta educación. Creo que a la audiencia, sean docentes o no docentes, le va a interesar. Totalmente. Sí, yo pensaba, este es un principio de año distinto a los demás también, porque si bien todos los principios de año hacemos una discusión sobre condiciones laborales, salariales, edilicias, en nuestro caso de las escuelas y todo lo demás, este año con un gobierno recién asumido a nivel nacional, bueno y a nivel provincial también, que plantea una serie de profundos cambios en la estructura económica del país que obviamente repercute en todas las provincias y en la vida de toda la clase trabajadora. ¿Económica, de soberanía, de no sé? Totalmente, por eso decíamos al principio en el saludo esto de tuvimos un enero muy movido, de poco descanso para quienes estamos en las conducciones de los sindicatos, sobre todo nosotras desde Aten Capital, porque fue de estar en la calle todo el tiempo a partir del 20 de diciembre, que fue la primera manifestación que hicimos en conmemoración del 19 y 20 de diciembre de 2001, como se hace todos los años, pero este año también con la cuestión particular de que Patricia Bullrich, la Ministra de Seguridad, planteó que un protocolo anti-piquete que planteaba que no se podía hacer marchas directamente, que no se, incluso en el decreto de necesidad y urgencia hay un planteo de que no se pueden reunir más de tres personas, eso después lo fueron cambiando, ahora dicen que hasta 30, o sea, no podés hacer un cumpleaños al aire libre, o una reunión de personal en nuestro caso, que a veces a fin de año las hacemos en algunos lugares públicos. Pero bueno, el 20 de diciembre hicimos, en todo el país hubo manifestaciones por el 19 y 20, como se hacen siempre, pero también fuertemente desafiando el intento de atemorizar a toda la clase trabajadora de no salir a reclamar ante todo lo que se iba a venir, ese mismo 20 de diciembre publican el decreto de necesidad y urgencia, que aún está vigente, que después vamos también a hablar un poquito de eso. El 27 de diciembre el Gobierno Nacional publica la ley ómnibus, la presenta al Congreso, que se le llama ley ómnibus porque es una ley que tiene cientos de leyes adentro y que intenta legislar sobre montones de actividades a nivel nacional de todo tipo. Entonces, con esas dos arremetidas hubo un enero muy complicado para la clase trabajadora, que además venía sufriendo casi el 200% de inflación del Gobierno anterior y que se disparó completamente entre diciembre y enero y bueno, ahora, ayer, como charlábamos recién, teníamos el aumento del boleto del colectivo en el AMBA que llevó de 60 a 70 pesos a 270 el mínimo. Cuando sabemos que las distancias allá son mucho más largas y ninguna persona hace menos de tres viajes para ir y tres viajes para volver. Yasmín, estamos hablando de, bueno, le decimos a la audiencia, estamos abordando la situación política, estamos hablando de un aumento de más del 50% en los productos básicos, hierba, carne, en referencia a lo que vos decías, ¿no? Como un golpe importante a todos los trabajadores. Porque por un lado va la inflación, que ya es altísima, y por otro lado va lo que uno compra todos los días. Sí, y eso va atado a que los salarios no están aumentando a ese nivel y lo que están planteando desde todos los gobiernos es que no van a aumentar, porque el lema plata no hay, que es el gobierno nacional y que acá el gobierno de Figueroa también lo empezó a aplicar. O sea, que encima acá tenemos la cosa de que Vaca Muerta la anuncian siempre como la gran colectora de dinero, pero la contraparte de eso es plata para el instituto no hay, plata para los trabajadores no hay, plata para los comedores no hay, porque esto también es algo gravísimo que está pasando a nivel nacional y también a nivel local, que tiene que ver con que, por ejemplo, hay una denuncia hecha a nivel nacional de que en enero no se ejecutó la partida definida en el presupuesto para los comedores barriales, lo que hace que gente que venía comiendo una comida a partir de comer en el comedor, hoy no está comiendo. Más en épocas que no hay clases, porque muchas veces los chicos comen en la escuela, la comida es la escuela, así que eso se agrava. Yasmín, y yo te preguntaba, ¿qué pensabas vos en este programa XL que estamos comenzando la situación política? En este intento que trunco, digamos, de intentar congelar la lucha de clases, que es como congelar la historia, no una estupidez, pero que es una actitud represiva, de impedir las marchas. ¿Qué pasó ayer que tuvieron que retroceder en este debate y mandar todo a comisión? ¿Cómo lo vemos nosotros como directiva? Yo creo que en realidad se puede ver como que se trabó el trámite parlamentario, que es como lo van a querer presentar, digamos, desde distintos sectores de los partidos políticos tradicionales, pero en realidad nosotros lo vemos como producto de la lucha de clases que, como te decía, no cesó. Nosotros, desde los sectores, desde los movimientos sociales a nivel nacional, que también están siendo profundamente atacados, porque hay un discurso muy fuerte, que no solamente se hace ataque a partir de retirar fondos, de hacer que la gente pase hambre, de hacer que pagarle tarde los salarios a quienes cobran un plan, sino también a través de causas penales y a través de un discurso que se va instalando en la sociedad demonizador de esos sectores, ¿no? Es decir, queremos acabar con los mediadores, queremos acabar con las mediadores. Bueno, todo ese discurso que intentaron instalar desde los movimientos sociales, desde los sindicatos combativos, desde los partidos de izquierda, desde el 20 de diciembre estamos en la calle diciendo que eso no va a pasar. Entonces, esa actitud activa de lucha combativa, de estar, de sostenerse ante la represión, porque acá no sucedió, pero en la ciudad de Buenos Aires hubo tres días de represión la semana pasada, que se fue increciendo del miércoles al viernes, que el viernes terminaron 50 periodistas heridos, entre tantos otros manifestantes. Y un compañero del CEPROD, ¿no?, que tiene un ojo comprometido. Un compañero nuestro del CEPROD, Matías Gofieri, que le dispararon en el ojo y está en una situación muy complicada, con la posibilidad de pérdida de su ojo. Que es la política represiva a la chilena, y ya que estamos, recordamos la muerte de Piñera, que se llevó 300 ojos de compañeros y compañeras en el 2019 en las luchas. Y que se murió impune. Exactamente. Y entonces, ¿qué pasa ahora? Digamos, vos nombrás todas las luchas, bueno, el paro del 24, ¿no? Que también ellos tomaron nota, la burguesía tomó nota. El paro del 24 de enero fue una cosa histórica, que fue poco, no es lo que nosotros pedíamos, pero el 24 de enero hubo un paro nacional, como decía, años no había, llamado por la CGT, la CTA, la Cetera, y en el que hubo una movilización a nivel nacional, que también fue una forma de decir, bueno, la clase trabajadora es la que tiene el poder de que los engranajes de la sociedad se muevan. Que también los sectores de la burocracia sindical trataron de hacer lo menos posible, porque saben que si ellos abren ese cauce, probablemente la clase trabajadora lo tome en sus manos y lo lleve mucho más allá. Así que, bueno, tomaron nota todos, digamos, de lo que pasó el 24, que fue, como vos decís, histórico, un paro activo, porque no habían convocado un paro activo. Acá en Neuquén, por si alguien se lo perdió, le contamos miles y miles de personas también, una marcha muy importante. Camioneros, gente que nunca habíamos visto junto con nosotros en las calles, estuvo manifestando y fue maravilloso. Importantísimo. Y eso es lo que condicionó para que ayer muchos de los que habían votado la ley en general no pudieran otorgar las facultades delegadas, que era lo que se discutía. O sea que es un triunfo de la lucha, un fracaso del gobierno, que está en una crisis tremenda. Y en ese sentido también el gobierno provincial intenta perseguir. Y hubo, bueno, vamos a escuchar un audio, ¿querés presentarlo? De una conferencia de prensa que hubo hoy a la mañana en la Ciudad Judicial por este tema. La compañera Soledad Urrutia, de la CETEP, es la compañera que vamos a escuchar, que es una de las compañeras que está denunciada en una causa que hace una fiscal contra 10 dirigentes de los distintos movimientos, del FOL, del movimiento Dario Santillán, de la CETEP y creo que del Polo Obrero también. Distintos compañeros y compañeras que están siendo perseguidos por convocar a luchar porque los comedores están vaciados, porque a los trabajadores desocupados no les están pagando los planes en tiempo y forma y porque dejaron sin trabajo a muchos de esos trabajadores. Porque además hay que aclarar que el gobierno hace toda una campaña de planeros, planeros, pero todos esos compañeros hacen contraprestaciones. Sí, el trabajo que deberían haber comedores estatales, por supuesto. Bueno, la escuchamos a Soledad y porque allí estuvo presente hoy también a TEN Capital acompañando. La legislatoria es la causa que se nos denunciaron a los representantes de las organizaciones sociales por la pelea de comida y de trabajo comunino. Verdaderamente esto viene alineado al gobierno nacional donde ahora se criminaliza la protesta. Como referente a las organizaciones sociales le venimos a pedir al fiscal Jerez que nos atienda y que archiven la causa. Y también pedirle al gobierno de la provincia que nos podamos sentar a dialogar y a llegar a un acuerdo. O sea, las y los nuestros la están pasando muy mal. Venimos peleando por trabajo comunino hace mucho tiempo y ahora venimos peleando por un plato de comida para nuestros compañeros y nuestras compañeras. Y verdaderamente ahora nos llegan las causas. Somos 10 los implicados. Digo, para las petroleras y demás o para las iglesias orgánicas hay plata y para los comercios y perenderos que ya hace mucho tiempo están cerrados y que no tenemos cómo darles de comer y por eso nos inician causas. Soledad, van a presentar una nota. Esperan que también sirva como algún espacio de intermediación. Fiscalía en algún momento funcionó así. Sí, en un momento funcionó como intermediario. Nosotros ahora esperamos. Nosotros siempre tuvimos predisposición con el gobierno para poder sentarnos y poder solucionar esta situación que aparte es urgente. O sea, no es algo que le duele la panza de hambre a nuestros pies y a nuestros pies para nosotros es urgente. Ellos no lo ven así y nosotros realmente vamos a seguir peleando para que se archiven las causas y para que nos den una reunión y poder solucionar ese problema. Estamos en Calle Roca 1831 de 8 de la mañana a 20 horas. Buscarnos en la web y en todas las redes como Aten Capital en Lucha. Seguimos en este programa. Acabamos de escuchar a la compañera Soledad Urrutia. Bueno, les dieron una reunión. Le contamos a la audiencia que le dieron una reunión. El fiscal Jerez, a las organizaciones que ingresaron para debatir este tema de la judicialización de la protesta y este rol que quiere cumplir Figueroa de mejor alumno de mi ley que no se lo vamos a permitir. Y estamos, les recordamos con Yasmín Muñoz Ad que abordamos situación política, una situación política abierta de crisis importante. Pero te queríamos preguntar en esta parte específicamente que nos cuentes un análisis sobre cómo afecta particularmente la ley Omnibus a educación que es lo que abordamos principalmente en este programa que es el programa Aten Capital. Les recordamos. Y bueno, estuviste ahí leyendo, Yasmín. La ley Omnibus es un mamotreto para los que nos ven en YouTube. Para los que vean. Esta es la ley Omnibus. Sí, bueno. O creemos que esta es la ley Omnibus. Porque también hay una discusión. Sí, sí, sí. Porque entre todas las negociaciones de pasillo y en el Hotel Savoy van cambiando cosas todo el tiempo. Pero, ¿qué dice ahí la letra chica de la ley Omnibus en referencia a educación? ¿Nos querés contar? Sí, yo hago un poquito un raconto histórico para los compañeros y compañeras que por ahí terminaron las clases y desconectaron del mundo y están volviendo. El 20 de diciembre el gobierno presenta el decreto de necesidad y urgencia donde plantea sobre educación que la educación va a ser un servicio esencial. Lo único que dice en el decreto de necesidad y urgencia es eso. La ubica a la educación como un servicio esencial. Y en la ley Omnibus que la presenta el 27 de diciembre y es una ley que va a tratarse al Congreso y todo lo demás hace como un desarrollo de otros aspectos. ¿Por qué hago esta diferenciación? Porque ayer lo que vimos en el Congreso a partir del tratamiento en particular de la ley que se había votado en general el viernes pasado lo que sucede es que al no poder avanzar la discusión vuelve a comisión. ¿Qué significa que vuelve a foja cero? O sea, no es que bueno, se vuelve a tratar en diputados como se trató ayer. No, todo el tratamiento que se hizo en general tiene que volver a hacerse. Entonces, por eso decimos que es un golpe muy grande y lo que decíamos recién en chiste, ¿no? La ley Omnibus cuando se presenta tenía 664 artículos en toda la discusión que hubo con los colaboracionistas con estos bloques que dicen que quieren dar gobernabilidad cuando en realidad lo que están dando habilitando el tratamiento de esta ley es la posibilidad de que haya un gobierno que rife todas las empresas estatales que venda a propietarios extranjeros todas las tierras del país que quiera que los glaciares lo que quiera todo el litio lo pueden regalar sin pasar por el Congreso o sea es gravísimo la ley Omnibus entonces los colaboracionistas no es que están tratando de colaborar para que al gobierno le vaya bien si a este gobierno como dijimos le va bien en todos estos proyectos el problema es que hay una pérdida total de soberanía del país sobre su propio territorio hay pérdida de condiciones laborales hay pérdida de todo tipo entonces lo que pasó ayer es que se retrocedió a cero con la ley Omnibus que es lo que vamos a hablar un poquito de que dice pero lo que está en vigencia es el DNU el decreto de necesidad y urgencia ¿qué significa que declaran a la educación un servicio esencial? yo lo que lo que vengo tratando de pensar que venimos discutiendo también en la comisión directiva de Aten Capital es dos aspectos hay uno muy profundo que tiene que ver con la diferencia entre servicio y derecho que es lo que vienen haciendo los gobiernos hace mucho tiempo pero que ya declarar la servicio esencial y ponerlo en una ley dejarlo vigente como ley implica que entonces a un servicio accede aquel que lo puede pagar cuando nosotros decimos que la educación es un derecho social decimos que el Estado tiene la responsabilidad de garantizarle a todos los niños niñas y adolescentes la educación desde el jardín de infantes hasta la escuela secundaria y en la escuela pública porque te recuerdo que en la ley nacional de educación eso de garantizar puede implicar una privada exactamente entonces pero el derecho social implica eso implica vos tenés que garantizar que todos puedan acceder a la educación si vos definís que la educación no es un derecho sino que es un servicio al servicio de wifi accede el que lo puede pagar claro el que no puede pagar no tiene wifi tiene un telefonito con datos entonces pero que hace el gobierno también hace la misma trampa que hace con los movimientos sociales y con todo le dice a las familias que están cansadas muchas veces de no tener clases y las familias siempre creen que no tienen clases por paros cada vez que se suspende y el año pasado por ejemplo nosotros en Capital tuvimos la experiencia de que la mayor cantidad de pérdida de clases fue por problemas de edilicios fue por problemas de gas fue por problemas de agua fue porque se caían techos entonces no es que los docentes suspendimos las clases no podía haber clases entonces ¿qué hace el gobierno? dice es un servicio esencial para que los docentes no puedan hacer paro entonces los papás dicen ah bueno está bien sin pensar en esto que en realidad lo de fondo que está diciendo mi ley y todo su gobierno es que el que no tenga plata no va a poder acceder a la educación y ni hablar de las escuelas rurales ya que estamos saliendo al interior aprovechamos el cierre de las escuelas rurales el cambio por virtualidad y al que no pueda garantizar una empresa por ejemplo que la financie esa escuela va a cerrar o sea olvídate de que haya un transporte que lleve a los niños en las escuelas rurales desde las comunidades en las que viven hasta la escuela porque ¿quién lo va a pagar eso? si plata no hay ¿no? entonces es un servicio si la familia quiera acceder bueno que pague y si no bueno no la tendrá y como contrapartida dicen también esto ya en la ley Omnibus que a partir de los cuatro años de cuarto grado los niños podrían hacer un trayecto virtual Yasmín estamos con Yasmín Muñoz la secretaria adjunta de Aten Capital hablando de la ley Omnibus si un docente o cualquier trabajador no nos cree esto que estamos diciendo piensa que es una campaña en contra del gobierno ¿cuál es el número del artículo? ¿dónde lo puede encontrar? ¿cuánto? ¿qué longitud tiene? Es muy cortito o sea la ley Omnibus es un mamotreto es gigante pero en realidad la página dedicada a educación son dos páginas dos páginas en las que nos atacan profundamente y los artículos son ya te digo del 544 bien anoten 544 si quieren googlear ya te diré al 551 que habla del financiamiento educativo bien entonces si lo quieren buscar y ver si lo que estamos diciendo es así lo buscan ahí son esas dos hojas que dicen mucho vos decías lo de servicio esencial por un lado que ataca a todos los trabajadores claro que porque además yo hincapié en eso porque quizás la gente dice bueno ya la ley Omnibus cayó si ya la ley Omnibus cayó si pero no se queden tranquilos primero que no sabemos si este documento ya no es este es otro que no sabían ni siquiera ayer si eran lo que estaban tratando ahora el DNU está en vigencia y dice que es un servicio esencial entonces hay que tirar abajo ese DNU si y lo que dice profundamente la ley Omnibus ataca nuestras condiciones laborales profundamente o sea es como meterse en el estatuto al docente en nuestro convenio colectivo de trabajo darlo por tierra y decir por ejemplo que vas a tener que después de hacer tu carrera universitaria o terciaria para ser docente rendir un examen para ingresar a la docencia y después cada cinco años vas a tener que revalidar tu título es algo es algo que nosotros veníamos diciendo que venía haciendo una avanzada de los gobiernos que lo habíamos visto en México en Brasil en otro montón de países bien quieren dar una avanzada tremenda con eso y ahí yo quiero llamar la atención porque esto se une con algo que está diciendo la conducción provincial de nuestro sindicato desde el año pasado que es hacer un convenio colectivo de trabajo por si alguien no se enteró la conducción provincial quiere barrer el estatuto e impulsa un convenio colectivo hacemos un paréntesis acá es así Jasmine totalmente quieren hacer un convenio colectivo de trabajo dicen como el de ATE que tienen vacaciones que tienen ropa de trabajo nosotros sabemos que ese convenio colectivo que da cosas beneficios hoy también los perjudica desde el punto de vista jubilatorio todos esos compañeros auxiliares de servicios entonces nosotros decimos ojo con los convenios hechos en momentos en los que está la ofensiva al gobierno porque son convenios que por lo general vienen a acabar con derechos no a darnos más derechos y o casualidad hoy esta propuesta de la conducción provincial se une con la propuesta del gobierno de mi ley que dice que quieren avanzar en arrasar con nuestros derechos y hacer un nuevo convenio colectivo bien se nos hizo corto el bloque de la ley ómnibus y educación lo vamos a retomar seguramente haremos algunos materiales para difundir estas ideas pero sintéticamente ataca a la población en general y también en particular a las condiciones laborales bueno te dejo para que cierres vos con lo que quieras le mandamos un gran saludo a la audiencia en este primer programa si se quiere fuera del verano 2024 que va a ser un año de lucha y en el que tenemos muchas razones para luchar totalmente nosotros estamos convocando el viernes va a haber una reunión en capital llamada por compañeros jubilados en la EPET 14 a las 9 de la mañana convocamos a todos compañeros jubilados que quieran asistir y nosotros estamos convocando una reunión de delegados y activistas para la semana que viene que también van a salir materiales estén atentos y también decimos a toda la provincia a todos los compañeros y compañeras de la provincia empiecen a ir a sus seccionales pidan que haya reuniones de delegados y activistas pidan que haya asambleas necesitamos asambleas para discutir la situación política nuestro pliego y para que llevarle al gobierno nuestro propio pliego no esperar a ver qué migaja nos ofrecen para decidir si sí o si no bien bueno muchas gracias yasmín gracias por acompañarnos hoy y nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles en Aten Capital Les Canta a las 40 XL esto fue Aten Capital Les Canta a las 40 el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato Les Canta a las 40 les Canta a las 40 les Canta a las 40